Hola, buenos días. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes dedicado a la salud del varón. No dejes de acudir a tu especialista para tus revisiones. Es fundamental. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones. No lo olvides. Revísate. El diagnóstico precoz del cáncer de próstata es muy importante, porque bien hecho, permite alargar la vida de los pacientes, pero sobre todo su calidad de vida. La eyaculación precoz es un problema que afecta al 30% de la población masculina, pero tiene solución. Por ello, y para evitar su cronificación, es importante buscar un profesional.